Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, me encanta que andemos por estos lados junticos especialmente porque este vídeo me lo recomendaron ustedes y bueno, pues tengo mucha curiosidad y es que en estos momentos se encuentra la chingú amiga, esta coreana que vive en México pero que en estos momentos está de vacaciones o de paseo por allá en mi tierra colombiana, tierra querida así que estoy como con mucha curiosidad, estoy muy curiosa de ver, bueno, pues qué piensa ella, qué hizo y bueno, pues vamos a disfrutar juntos de este vídeo, así que como siempre les dejaré por aquí el link en la descripción para que vayan y se suscriban al canal de ella, al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita y antes de empezar les voy a presumir mis aretes y collar que, bueno, pues obtuve cuando fui a México y es que ustedes saben que fui a las pirámides de Teotihuacán y bueno, pues allí me pude comprar estos areticos que justamente son referentes y también por acá este collarcito que me regalaron mis suegros y tienen aquí también las pirámides y no solamente eso, sino que tienen sonidito es supuestamente el sonido para llamar a los ángeles, así que escuchen ángeles protectores, vengan en mí ok, ya, me voy a calmar bueno, mijos, así que hagámosle oigan, oigan, antes de empezar vayan y vean el vídeo de los globos de Teotihuacán y de las pirámides de Teotihuacán que estuvo muy chévere así que si no lo han ido a ver, vayan a mi carpeta contenido propio y vean esos videitos más todos los vídeos que hice cuando fui a México háganle a ver, mijos ahora sí, a lo que vinimos vamos y bueno, hagámosle vamos a probar nuestra mango balató acá mira, quien ve este chile le pone otras cosas que está bien interesante ¿sabes que tú de la mañana dijiste, ah, ya sé a dónde vamos? ella que no, pues ya se lo investigó resulta que hace tres años que si lo vas a necesitar ¿pero cómo vamos a regresar a los chiles? ¿señame? no, ¿te acuerdas de nombre? no, yo no me acuerdo de nombre yo tampoco hola amigos, ¿cómo están? soy tu chinga amiga le dije que es你是 el caballo Villan hoy vamos a estar viajando a Bogotá y vas a estar viendo todo lo que va a pasar el día de hoy vine a un Gastrasus creo que es эта casa Pero no está verde, entonces estamos esperando y no sabemos qué hacer. Pero mientras, ¿qué esperando? Mira, ve. ¿Ve esta cosa? No puedo creer a quién se le da esto. Mi mamá va a desarmar ya. Chingos, el hotel que estábamos buscando estaba cerrado. Y el nuevo hotel que estaba ahí está mucho más caro. Entonces el dueño de este hotel nos está llevando a otro hotel que es competencia. Porque está más barato. ¡Qué buena onda! Venga, una hora y estábamos detallando. ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! Vámonos a comer comida calle Gera. ¿Te recomendaría algún lugar para ir a comer? Por acá, ya encuentras lo que restaurante comida calle Gera. ¡Ah, ok, perfecto! Mucho comida calle Gera, muchos puestos. ¡Muchos puestos! Él le explica con las manos por si no entiendes. Me van a recomendar unos lugares y me recomiendo por los museos. Y le dije que yo no quiero ir a Bosteo. Yo quiero más comer. Y mi persona muy quiere decirle mucho. En nuestro siguiente viaje. En nuestro siguiente viaje. Oye, mira, ese museo de Bosteo es muy famoso. Es muy famoso. ¿No? ¿No te suena? Sí, me suena. Tengo hambre. Pero quiero decir una cosa. Cuando viajo con mi amor, tenemos muchos gustos diferentes. Porque mi amor siempre me quiere explicar las cosas. Y yo tengo hambre. Y de repente... ¡Muchos puestos los gustos! Es que me ayudaron. ¡Muchos puestos! ¡Muchos puestos! ¡Muchos puestos! Yo no lo conozco. ¿Eres Butler? ¡Los su nombre! ¡Muchos puestos! ¡Er no es! ¡Es un árge de hielo! ¿Estamos? Y no sé dónde... No, ¿Cómo se regresará de los candidatos? No sé. Pero ahí descubrimos. No lo conozco. ¿No se llame? No. No. ¿Pero él no renombró? No, yo no me acuerdo de eso. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, digamos aquí encuentran todo lo que son restaurantes típicos colombianos, yo encuentran todo lo que son ajiaco, tombo, el ajiaco es una sopa chavasa de tres papas, no hay jugo de mango, pero no hay jugo de mango, pero ya no voy entonces, sabes que te recomiendo para que vengas más rato mientras cocinan, pueden ir a observar la plaza que es una vista increíble, y vienen más rato y yo les hago como una mesa de su agrado que les va a gustar bastante, pero saben que, me da un poquito de la cosa porque creo que ellos deberían estar un poquito protegidas en estos momentos, entonces me da un poquito de cosa, que protegimos las llamas, por favor, están hechos de billetes, ¿cuánto costará entonces? Venezuela, ¡ah! Las vietas de Venezuela, a ver que vende acá, uuuh, no está mucho, por acá la gama, y ya va corriendo, vamos a probar nuestra mango balato acá, no necesita balato, vamos a buena idea, no es colombiano, ¿no? ¿Tres miel? ¿Tres miel? Tres miel, tres miel, tres miel, ¡oh! ¡Tres miel! Ese tampoco es colombiano. No es. ¡Ay, chavó, chavó! ¡También es! ¡Es, eso o eso, chavó! ¿Es así, verdad? Ese tampoco es colombiano. ¡Ay, qué apurecí! ¿Ese tampoco es Colombia? ¿Colombiano? ¿Ninguno aquí va a ir por donde? ¿También? ¿No se pasa a Colombia? No se pasa, me quieren pagar el mango y la calle. ¿Cuántas gracias? Tengo cuatrocientos pesos. Muchas gracias. ¿Qué me recomendaría poner? La demora. ¿La demora? ¿Eso qué es? Chalcha de chicle. Chalcha de chicle. No, no, chica. ¿Está bien? Chalcha de chicle. ¡Qué amable! Mira, en vez de chile, le pone otras cosas. Está bien interesante. ¿Cuál es dulce? Sí. Este bien es rico. ¿Así? No, 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 no. A ver, ahorita. ¿Sabes de morado y chicle? Así rico. Está muy rico. ¿Cuánto es? Quince pesos. Quince pesos. Quince pesos es menos de un dólar. Ochenta centavos. ¿Qué? Se está sentado, se queda todo esto. Me voy también con la toca. Pero, ¿usted es un novio? Sí. No. Dice, hay una cosa, una tradición allá que dice que los novios no pueden estar. ¿Por qué? Porque van allá y terminan. Si subimos un tozo de montería, voy a terminar con él. Es cierto, sí, termina. ¿Hasta terminado con tu novio por eso? Pues lo que hablo subido porque nos da miedo. Ah, ¿qué? ¿Qué hacemos? Yo les voy a hacer una aclaración de eso. Me les voy a hacer una aclaración. ¿Verdad? Así quiero probar. ¿Puedo hacer sal y limón o solo sal? ¿Puedo hacer sal y limón o en plátano? ¿Puedo hacer sal y limón o en plátano? ¿Puedo hacer sal y limón o en plátano? Sí. ¿Puedo hacer sal y limón o en plátano? Aquí todo es mil. O sea, cuando llegan mil, mil. Ah, ok. ¿Cinco mil cuánto es? Cinco mil es... Doscientos. Doscientos. ¿A quién? Cinco pesos. Cinco pesos. Veinticinco pesos. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un poquito más. Cinco mil. Un poquito más. Un dólar. ¡Uy! 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 Y ahí tiene el mango. ¡Uy! Me suena pero está muy duro. ¿Y me vieron cuando vendes o duro? Bueno, así como tú, no. ¡Uy! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¡Uy! 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 palabras sí las conozco, pero no son las comunes. Por ejemplo, lo de alto, me decían pare. Pare. Alto me causa mucho problema en México, porque alto, si yo pensaba que alto es como que aquí no pueden venir los de altura, y aquí habla todo el mundo a mi señora. ¿Me veo señora? ¿Qué significa? No, es de respeto. Es un señorita. ¿Qué es que el prátano y la chicha también está muy grande? Estúpida de esto, que la chicha y el prátano de Colombia es muy grande. ¿Qué opinión está bien? Ya, ustedes me olvidaron. Estaba más duro. ¿Qué estás pensando mujer? Casi creí, así no te conocí. ¿Qué? El frijol está muy rico, parece como frijoles de baño. ¿Baños? ¿Fijoles de baño? Baños, baños. Mariqui, ¿está haciendo? No me acuerdo que era, pero eso es lo que me gusta. Es rico. Es muy bueno. ¿Qué es esto? 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 Te confirmo ahorita mismo. Es pisote. Es pisote. Sabe como a mi abuelita. ¿Qué hizo mi abuelita? Wow, qué interesante combinación. Amor, tú y yo no somos buenos viajando. ¿Por qué? Porque nadie investigó. Es que tú en la mañana dijiste, ah, ya sé dónde vamos. Y dice que no, pues ya se investigó. Resulta que hace tres años que se lo voy a hacer. Por qué, ¿qué es lo que está haciendo? No, yo me he preguntado un buen café aquí. ¿Y está lejos? No, yo me he preguntado. ¿Y son estudiantes? Sí. Ah, sí. Terminó hasta ahorita la clase. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Corre para las ciudades de Barcelona. A ver, dice que aquí es un lugar muy de Colombia. Un café en Colombia. En Colombia. No, aquí me voy a engolgar demasiado. Amigos, les voy a contar un chisme. En el hotel que estaba cerrada y nos enseñó a otro hotel. Y de ahí estábamos caminando y encontramos a mi amigo que me dijo que vamos a... ¿Dónde? Monserrat. Monserrat, que me van a invitar. Este café estaba trabajando el chavo que conocimos en la mañana. Ahí estábamos trabajando y le encargó nuestra maleta y venimos para acá. Está en el contexto. No, no estoy creyendo lo que está pasando. Mira, mira, pero cuando entramos con mi novio, vamos a terminar. No. No aplica la alegría. No aplica la alegría, tengo mucho miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¿Cómo me hago? Sí. 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 Vamos, así. Y vemos a 100 de Bogotá. Te da, amor. Un piso. Ay, luego me muero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué tan bonito! Para que se cumpla lo que tú estás pidiendo, según las leyendas, tienes que atravesar primero este hueco y luego caer. ¡Ay, no! ¿Cómo vas a hacer esto? Si no pasa, ¿qué pasa? Si no pasa... Simplemente cae sin cruzar por allá. Es la mitad de lo que tú pediste. Mejor no pido nada. Mejor no pido nada. Mejor no pido nada. Mejor no pido nada. Ni cayó adentro. ¡No! ¡Se pasa! ¿Ves? ¡Sí! No, la mitad. ¡Casi! Pero ya, la mitad. La mitad. ¡Ay, no me di nada! Se me dio. ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Y cómo te sabe qué tengo que comer? Bueno, cortas con la cuchara los trocitos de queso y los colocas dentro del chocolate. ¿Y lo pones acá? Ajá. ¿Lo pones acá? Sí. Acá, ella. ¿Qué es lo sabe? ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Está rico! ¡Está rico! Pero eso es la primera. Es algo diferente. ¡Es algo muy diferente! ¡No manches! ¿O qué? Lo que pasa es que en Colombia cuando se come el chocolate con queso se hace completo. Tamal, pan... ¡Ah, si no comamos un soso no es completo! ¡Mmm! ¡Está luchísimo! ¡Está muy rico! Amigos, ya estamos regresando a Augusta. Estoy muerta, muerta, pero estaba muy bonito. Todo lo que comí y toda la gente que nos ayudó, estaba increíble. Muchas gracias por estar enamorando a Bogotá. ¿Puedes comentar, por favor, qué comida tengo que probar más? ¿Qué mujer tengo que visitar más? Nos quiero mucho. ¡Ay, qué bonito video! Muy bonito, muy interesante. Todo lo que ella hizo. Y bueno, pues es que como dice el novio de ella, sí faltó un poquito de planeación. No, mentiras. Pero no pasa nada. Y uno en el camino va encontrando qué hacer. Déjenme contarles que cuando el esposo de mi mamá, que es mexicano, ustedes saben que él es de Puebla, pero que desde niño llegó aquí a Estados Unidos, él fue a Colombia, obviamente en su proceso de conquista. Y cuando él fue a Colombia, a Bogotá, nosotros vivíamos en Bogotá, entonces por eso fue allá. Uno de los principales lugares a los que fuimos con él fue a Monserrate. Y déjenme contarles de qué se trata eso. Supuestamente, si alguien sube con su pareja a Monserrate, pueden pasar dos cosas. La primera, que si no han de estar juntos, se separan. O de que si han de estar juntos, se unen más y ya, pues como que se quedan por toda la vida o por muchísimos años. Entonces es como una reafirmación del amor realmente. Si sí mi hijo, se queda. Si no mi hijo, pues se separan. Entonces más bien vayan con el novio o la novia para que verifiquen a ver qué va a pasar con esa relación. Y salgan de esa vueltica rápido, mijos. Realmente es eso. Pero no, fuera de chiste, Monserrate es un lugar muy bonito. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces porque yo estudiaba cerca. Yo estudiaba ahí en la Macarena, que está también como en la Lomita. Y bueno, pues Monserrate es un punto muy alto en el que se puede ver toda la ciudad de Bogotá. Y pues allá arriba también hay una iglesia, hay restaurantes, hay como lugares donde también venden cosas típicas colombianas. Y pueden subir de dos formas. caminando, unas escaleritas que se demoran como una hora y media, dos horas dependiendo el ritmo que suban. O por el teleférico que pues es súper rápido y es cuestión de minutos. Y pues es el cable, cable bus, les llamarían en México, creería yo. Entonces ese sí definitivamente es uno de los planes más comunes de cuando van a Bogotá. También está la zona rosa, que es como donde están también los restaurantes chéveres. O si quieren ir a bailar. También depende si son más de museos. También hay varios museos a los que pueden visitar. Está el Jardín Botánico, que también es un lugar bonito. Obviamente rodeado de muchas especies de animales y de naturaleza de plantas. Pues animales digo porque hay mariposas y por ahí algunos pájaros y estas cuestiones, ¿no? No me refiero a nada más. Ninguno se oye ni imaginan otros animales exóticos. ¿Qué otro plan así de Bogotá? Bueno, pues es que ya depende. Pueden haber también obras de teatro. Bueno, como que depende también de los gustos de cada persona. Entonces toda mi vida, mis 20 años los viví en Bogotá. Por eso mi acento es bogotano. A las personas que son de Bogotá les dicen rolos o rolas. Pero yo nací en Santander, les he contado. Entonces, pues mi gente, ha estado muy chévere este video de la comida. El mango nosotros nos lo comemos más con dulce. En México es más con picante. El platanito que ya se estaba comiendo ahí es un plátano verde. Por eso es un plátano duro. Yo en México lo vi por primera vez. O sea, nunca he visto que vendieran plátano así en la calle. Ustedes le llaman plátano macho, creo, si no estoy mal en México. Y es con dulce. En cambio en Colombia el plátano es verde el que venden así. Como en el paquete que ya se estaba comiendo y no es dulce. Pero el plátano dulce con leche condensada me encantó. O sea, sería algo que yo estoy segura que funcionaría muy bien en Colombia. Porque también nos gusta mucho. ¿Saben qué comemos con dulce? Que es muy chistoso las arepas. Arepas con queso y a veces le ponen dulce de piña encima. O leche condensada, dulce de mora. Bueno, en fin, muchas cosas. Ahí ella también probó la bandeja paisa que es súper típica colombiana. El tamal y el chocolate con queso. Que es muy curioso. Cuando nosotros le echamos queso a muchas cosas. Dentro de esas cosas están incluidas el chocolate. Sí, suena raro. Pero le echamos queso adentro al chocolate. Y no lo comemos con cuchara. Y a veces inclusive hasta el pan también. Así que es muy rico. Oigan, un plato que les recomiendo. Si tienen la oportunidad de ir a Colombia y especialmente a Bogotá. Porque es un plato bogotano. Y yo como rola porque pues es que ahí crecí. Me encanta. Es el ajiaco. Es una sopita. Que tiene cinco diferentes tipos de papa. Tiene pollito desmenuzado. Va acompañado de su arroz y aguacate. O sea, me encanta. Es que a mí me encanta la sopa. En todas las presentaciones. Entonces un ajiaco. Ay, un ajiaco. Llega al alma, mijos. Pero también hay sopa de mondongo. Que es sopa de panza. Creo que así le dicen en otros lugares. El tamal tolimense. Que es el que vieron ustedes. Ahí que estaba como en la hoja verde. Y no. Hay muchísimos platos. Que también varían obviamente. Dependiendo de la zona. Así que bien bonito. Bien chévere. Bien interesante. Y qué bueno que tuve la oportunidad de encontrarse con gente buena papa. Le decimos en Colombia. Gente buena gente. Que le ayudó. Que le orientó. Y que bueno pues. Vean ustedes. Parece que hasta el momento todo va bien. Y es que si el tema de la comunicación. Por más que sea el mismo español. A veces a uno le cuesta un poquito. Por ciertas palabras. Y el señor así se usa por formalidad. O el su merced. Su merced tal cosa. Es muy 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 bogotana esa palabra. El su merced. Y es muy servicial. Es muy sí claro. Su merced. Dígame. Él la utilizaba yo muchísimo. Entonces es muy formal. Y muy respetuosa. Así que mis queridos. Me ha encantado este video. Me recuerda muchas cosas. Especialmente en el centro. Que era por donde yo les cuento que estudié. Entonces. Me recuerda por ahí. Memorias. Memorias. Recuerdas. De todo lo que viví en estos años de universidad. Por allá. En el centro de Bogotá. Así que mis queridos. Espero que les haya gustado este video. Y que lo hayan disfrutado. Ustedes cuéntenme. Si han ido a Colombia. Y desde qué parte me escriben. Porque yo sé que me ven. No solamente de México. Así que déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y que. A qué lugar de Colombia les gustaría ir. Y qué plato. Les gustaría probar. De los que por ahí más o menos. Les estuve mencionando. Así que espero que me puedan apoyar con ese like. Que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. TikTok, Instagram. En todas. Estoy como Alexa López Colón. Ahora sí, mijos. Mi frase ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.